Desde una promesa de vida por la sanación de su hija de 11 años, nació el compromiso del profe Mirrinca, como cariñosamente es conocido. Una promesa que pudo haber sido olvidada una vez obtuvo su objetivo. Sin embargo, su obediente corazón lo ha llevado a entregar amor a quienes viven en las necesidades de la calle y sus consecuencias. Hace nueve años yo he sido por una promesa que le hago a mi Dios, de que a mi hija le pronostican cáncer de útero a mi hija y hasta el momento pues está completamente sana, sana por Dios. Desde ese momento me fui al patio de mi casa y me pegaba duro al muro y decía yo qué quería conmigo. Entonces yo le dije yo que si me sanaba a mi hija, yo le tenía todos los sábados una bendición para mis amigos, los habitantes de calle. Oración, cariño, la posibilidad de poder comer y hasta tener que vestir han hecho que el profe Mirrinca sea valorado por quienes lo reciben con respeto y con el mismo cariño con el que él realiza sus entrenas. El profe Óscar es un padre para nosotros, es muy chévere, cada ocho días no nos falta con el bocado de comida, nos ayuda mucho y nos trae muchas bendiciones y ojalá que nunca se le vaya a acabar esto. Pues para mí, el concepto y para muchos de mis compañeros es como nuestro paso a seguir. Es una persona súper excelente que saca todos los sábados cinco minutos de su tiempo para venir a compartir con nosotros una comida, compartir con nosotros una palabra. De mi parte le deseo lo mejor para él y para su familia. El momento de oración, súper, la verdad es lo primordial que nosotros hacemos orar antes de coger, por decirle, compartir lo que nos trae. Ya es una cita imperdible ese momento de recibir la bendición y luego compartir en una de las probables recetas con las que una vez a la semana son sorprendidos. Un compromiso que cumple en familia y con amigos con los que ha logrado mantenerse durante nueve años. Eso es de familia. Ahí mi familia, mi señora, es la que se encarga de la comida y tengo mis amigos, que son los dos monitores que yo tengo, son tres monitores que yo tengo, que son los que me acompañan en esta bonita labor que le doy gracias a Dios. Y yo de verdad de ellos recibo muchísimo, todos los días recibo una enseñanza grandísima. Ellos conmigo es totalmente entregados y yo para ellos. Incontables ya son las jornadas que ha realizado Oscar Villamizar, una pasión que divide entre el enseñar tenis y la promesa ineludible de servir a quien con tanto ahínco prometió. Ya es un hábito, una rutina más, una tarea en la lista de cosas pendientes e inevitables, una labor que le llena de vida, mientras en su nobleza entrega vida a quienes muchas veces la ven perdida. Él es el profe Mirinda, el héroe urbano de la semana. De verdad que no tengo palabras porque de verdad que ellos es lo máximo, de verdad este programa y la bendición. Yo cuando me ayudan la gente yo le digo, hey señora, eso es una bendición grandísima que le va a multiplicar a usted.